La soldadura de aleaciones de aluminio se realiza en el régimen 1. Utilice alambre de relleno de la misma marca que la de la marca de las piezas soldadas. Limpie y desengrase el lugar de la soldadura. Recaliente el extremo del alambre de relleno y colóquelo en un recipiente con material fundente. Recaliente la unión de las piezas hasta que los bordes de éstas empiecen a fundir. Lleve el alambre de relleno a la zona de la soldadura y funda uniformemente la unión de las piezas con el alambre de relleno. Guíe la llama a lo largo de la unión de las piezas. Verifique la existencia de fundente sobre el alambre de relleno. Incline el alambre de relleno cerca del metal a lo largo de la unión de las piezas. Modifique la velocidad de la soldadura dependiendo de la intensidad de fundición de la unión de las piezas. Al finalizar la soldadura retire minuciosamente los restos de material fundente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!